Compartimos imágenes del ensayo de la comparsa Aravera. Conversamos con algunos de sus integrantes y también con su presidente, Cecilia Sosa. Bueno, nosotras este año vamos a hacer un trío, como venimos haciendo hace varios años. Nosotras vamos a ir en el cuarto bloque, se llama trío Bajo Fondo, o sea, sería como lo último de la comparsa. ¿Quiénes integran este trío? Tamara Stankov y Celeste Balbastro. ¿Cómo se están preparando? ¿Ya faltan poquísimos días? Falta apenas tres días, así que ya estamos casi listas como para salir al corte. Poniendo a prueba ya los zapatitos para el baile del viernes. Poniendo a prueba los zapatitos y a mí mismo, los años pasan. ¿Cómo es lo tuyo este año, Francisco Pancho Benita? Como siempre, al final de la comparsa, delante de la escuela de samba, orgullosísimo de estar en ese lugar y de volver a mis orígenes después de 20 años, que es la escuela de samba. ¿Cómo es este Araberá 2018? Con mucha energía. Mostrarlo en imagen. Una primicia. Bueno, estamos con Gabriela López, que nos va a contar su personaje dentro de Araberá 2018. Hola, Roxana, ¿cómo están? Este año voy a representar a la hija de Gardel en una de sus películas, La noche que me quieras. Estamos en el primer bloque, así que, bueno, preparándonos con todo ya. Esperemos que les guste. Las hermanas López, ambas están en la comparsa este año. Así es. Volvemos las dos después de unos cuantos años que nos fuimos, pero el cariño siempre está, obviamente, y con toda la energía, toda la pasión, todas las fuerzas de este año. Bueno, Alfredo, ¿tu personaje este año dentro de Araberá 2018? Hola, Roxana. Mi personaje pertenezco a la película, al primer bloque de la comparsa, que es Tango Bar, y represento al jockey principal de la película. ¿Hace cuántos años entrando en el rayo, Alfred? Hace 20 años que entro en el rayo. Este, como todos los años, mi último año. Este año para mí es un año muy especial, dedicado especialmente a mi sobrina Joaquina. Bueno, ¿cómo es lo tuyo, José, en este Araberá 2018? Bueno, estamos integrando el grupo de los hoy nuevamente, hace ya 7 años yo, y representamos a los inmigrantes. Vienen ensayándose un montón. Está saliendo lindo esta noche. Sí, la verdad que hoy recién estamos la mayoría del grupo, porque muchos de los chicos, bueno, fueron de vacaciones por distintas razones, tenemos facultad, recién se pudieron sumar. ¿Cómo está Araberá 2018? Yo creo que estamos muy bien. Andrea Torrani, ¿cómo es lo tuyo en Araberá 2018? Hola, Roxana, ¿qué tal? Bueno, lo mío, este año entro con mi primo, vamos pareja de baile, los libertos somos. Vienen ensayándose mucho tiempo. Sí, hace bastante. ¿Cómo está Araberá este año? Genial. Bueno, yo soy fanática, te voy a decir que está genial, pero sí. La verdad que venimos preparados de hace bastante, los ensayos de show están terminados, o sea, la verdad que está muy bueno. Y también los enganchados que bailamos este año. Los bordados, ¿cómo andan? Ya está todo terminado. Gracias a Gonzalo, mi primo y a mi tía Adelina. Me gustaría que te presentes y le cuentes a la gente el honor que tenés este año. Bueno, primero que nada, tengo el gran honor de abrir la comparsa Araberá, la más grande de toda la Argentina. Y soy Victoria Dilluga, así que bueno, acá presente con las mejores intenciones de ensayar. Victoria, ¿cómo fue toda tu trayectoria a lo largo de la comparsa para hoy ser la bastonera? Y mira, yo entro hace cinco años, este sería mi sexto año. Y creo que la comparsa dijo, bueno, este año le toca y le toca, no puedo estar, no puedo decir por esto o por lo otro, porque uno como que se va formando a medida que pasa el tiempo y no puedo estar más feliz. ¿Cómo está la comparsa? Muy bien, estoy muy contenta porque estamos todos prácticamente a cuatro días de gran estreno, así que imaginate lo que estamos. Éxitos, Victoria. Muchas gracias. Bueno, Cecilia, ¿cómo es Araberá 2018? Presentemos el tema para el público de nuestro programa. Bueno, Araberá 2018 es una revista sobre el tango, donde en el primer bloque contamos todo lo que es la época de oro, de los años 40 y 50. Después tenemos todo lo que es el inicio, el origen del tango, todas las corrientes que influyeron. Y después vamos a todo lo que es, digamos, el tango en su época, en la parte de las películas de Gardel, y terminamos con todo lo que es el tango hoy y cómo se transmite a la juventud. Un lindo tema además para presentarlo en el show. La verdad que sí es un lindo tema, es difícil, la verdad que es muy difícil por el tema, por lo que es la música, por lo que es el vestuario, pero estamos muy confiados en que vamos a poner, a brindar un hermoso espectáculo. Con el correr de los días, ¿cómo ves Araberá? Bueno, la comparsa está lista, como ustedes pueden ver, estamos ensayando. Y con respecto al show, estamos haciendo todos los ensayos previos a la fecha, y bueno, esperemos poder tener el anfiteatro disponible para hacer el ensayo a generar.